Amigos, gracias por este nuevo play, aquí estoy cumpliendo mi tag del futbolero Quien me nomino para este tag del futbolero ha sido el amado Facu En la descripción del video van a encontrar su link Vamos a comenzar con estas 20 preguntas que me van a dejar un poco expuesto acerca de mis gustos, preferencias sobre el futbol en la vida real Comencemos con la primera ¿Cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito es el Rojo de Avellaneda, el Rey de Copas, el Orgullo Nacional Grande por su historia, grande por sus títulos y grande, muy muy grande por su gente Segunda pregunta ¿Jugador de tu equipo favorito? Actualmente mis favoritos son Méndez, Vera y Albertengo Un poco por lo que representan cada uno de estos jugadores También por los goles y además por lo que representan dentro de la cancha Estos son mis tres elegidos ¿Sos simpatizante de otro club? Sí, sí, soy simpatizante de otro club Mi viejo es hincha Huracán desde que nació Por lo cual yo soy muy simpatizante del globo Siempre quiero que gane, menos cuando juega contra el Rojo Y si el empate sirve, te lo puedo llegar a negociar ¿Cuál es tu jugador favorito activo? Tengo varios El primero y a años luz del segundo es el señor Messi La Pulita es mi favorito También tengo jugadores favoritos como Ronaldo, Iniesta, Modric, Toni Kroos Me gusta mucho Cavani por lo que representa siempre Soy muy fanático de los jugadores uruguayos Me gustan mucho los huevos y cómo son su desarrollo dentro del campo de juego ¿Cuál es tu jugador de fútbol favorito retirado? Ricardo Bochini es uno de mis jugadores favoritos retirados También realmente por detrás de Messi y de Maradona Creo que el gordo, el fenómeno Ronaldo Es sin duda lo mejor que he visto dentro de una cancha de juego Lástima que fue tan condicionado por el tema de las lesiones Vale mencionar también que estoy dejando afuera jugadores como Zinedine Zidane El mismísimo Batigol Martín Palermo y Riquelme Dos jugadores que aunque sean de Boca y yo sea del Rojo Para mí son jugadores que transcienden cualquier tipo de colores Y como pueden ver, las fotos que están viendo en mi oficina Tengo nada más y nada menos que una foto con el Titán Martín Palermo ¿En qué te gusta que un jugador se destaque? Principalmente las ganas, los huevos y todo lo que un jugador Transmita a sus compañeros y a la hinchada dentro de un campo de juego Ojo, no me gustan los vendehumos Sí me gustan los jugadores que dejan el alma, el corazón y la vida en cada pelota por los colores ¿Cuál es tu entrenador favorito? En el top 1 meto a Guardiola Por lo que representó y porque entiendo que fue el director técnico que supo llevar En cancha su idea y de esta forma nos regaló El mejor equipo de la historia del fútbol, lo que fue el Barcelona de Guardiola Cholo Simeone me gusta muchísimo porque con lo que tiene logro obtener más del 100% de lo que rinden sus jugadores Ni hablar de lo que fueron muchos de sus equipos y su Atlético Madrid Que fue enorme y seguirá siendo protagonista en la Liga BBVA Después Bielsa es uno de los técnicos que más me gusta Por lo que representa en cuanto a su conocimiento, filosofía y lo que transmite a todo un plantel completo Otro técnico que también me gusta es Mou Ha ganado todo, sin duda es el técnico más ganador creo que de la historia Pero no me gusta mucho al momento de tener que declarar y demás Me parece que la polémica tiene que ser dejada de lado Pero a Mou le encanta ser polémico Me imagino a Mou viendo este video y diría que me importa Pero bueno, es mi opinión Liga favorita Premier League Sin duda Momento más épico de tu club Varios títulos del rojo se me vienen a la cabeza Pero realmente no estamos en nuestra mejor época en Independiente Por lo cual un momento épico que recuerdo en mi club fue el gol de Pucineria a Boca Que nos permitió poder alzarnos con el título nacional aquí en Argentina ¿Cuál fue la mayor decepción a nivel clubes? Sin duda el descenso Pero no, ojo, ojo, ojo No por lo que representa el descenso en sí Sino por la impotencia, la tristeza y la decepción que da que el fútbol argentino no haya hecho nada Contra muchos de los dirigentes que empujaron a Independiente a una situación Y hoy en día caminan muy libres por la calle Realmente ese fue el momento de mayor tristeza a nivel club ¿Qué estadio te gustaría ir? Me gustaría conocer muchos de los estadios de Europa El Camp Nou, el Bernabéu El Stamford Bridge del Chelsea Old Trafford del Manchester Me gustaría conocer el San Siro en Italia Y el mítico estadio de Wembley Son muchos de los estadios que me gustaría conocer La mejor hinchada del mundo A ver, separo lo que es hinchada de Barra Brava Creo que una de las hinchadas que en este último tiempo es muy protagonista Es la hinchada del Borussia Dortmund Por el folclore, la originalidad que presenta tanto dentro de su campo Como el aguante que le hace a su equipo a lo largo de toda la temporada Le doy mi poroto a la hinchada del Borussia Dortmund ¿Cuál es tu selección favorita? Siempre, siempre, siempre a morir con Argentina Pero si tengo que elegir una selección que me ha regalado muy buenos momentos a nivel espectador Sin duda ha sido la selección de España La España de Vicente del Bosque Campeona del mundo Campeona de la Eurocopa Y además de las que mejor juego desarrollaba dentro del campo de juego Un jugador de tu selección Número 1, Messi Número 2, Mascherano Por lo que hacen dentro del campo Y por lo que representan a nivel selección ¿Cuál fue la mayor decepción a nivel selección? La Copa América y el Mundial han sido las dos mayores decepciones a nivel selección Pero hay una que fue mucho más que la otra En el Mundial la decepción es verdad que existió Pero creo que la selección argentina hizo todo lo posible Y la suerte no la acompañó para poder ser campeona del mundo Por eso la mayor decepción a nivel selección fue la Copa América Donde Argentina llegó a la final Y fue derrotada muy merecidamente por no estar a la altura frente a la selección de Chile Felicitaciones como siempre dije a la selección y a todos los chilenos por esa primer Copa América ¿Posesión o contraataque? Siempre, siempre, siempre posesión Entiendo que es la mejor forma de atacar y defender Aunque es muy importante saber jugar al contraataque Cuando el rival que tenemos enfrente Tanto al momento de jugar como en la vida real Tenemos un rival enfrente que nos predomina Y nos ejerce mayor posición de la pelota Hay que saber retroceder, acomodarse Y poder lastimar de contraataque al rival que tenemos enfrente ¿Cantera o cartera? 75% cantera, 25% cartera Siempre hay que tener un buen ojo Y saber elegir afuera lo que no tenemos dentro ¿Qué no te gusta del fútbol actual? Coimas, dirigentes, ladrones y barra brava Estos tres factores, y quizás alguno más que me olvido Representan la muerte misma del fútbol ¿Qué cambiarías del fútbol? Me encantaría ver un fútbol argentino sin alambrados Me encantaría ver un fútbol argentino con la convivencia de ambas hinchadas Sin policías de por medio Me gustaría también ver mayor participación de la tecnología en el fútbol Para poder ayudar a los árbitros en decisiones que muchas veces al ser humanos Tienen derecho y es normal que pifien Sueño con ver un equipo que sale campeón Recordemos el gol que el Kun Agüero le metió al Kunspark Ranger Y pudo abrazarse con sus hinchas Para mí eso es realmente folclore Estoy en contra total de los barra bravas Me parecen unos salames de primera que le hacen mucho daño al fútbol Por eso me gustaría, sueño, que esas cosas lleguen al fútbol argentino Poder vivir realmente con pasión Y no como aquí se lo llama pasión Pasión son otras cosas Pasión es saber respetar al rival Pasión es saber respetar otros gustos a otros hinchas Y poder convivir con ellos Amigos, esto ha sido todo Los invito a romper ese botón de like Suscribirse al canal Que me ayuda mucho a seguir creciendo Recuerden que estamos llegando a una nueva temporada de juegos En la descripción del video van a poder encontrar Y aquí también están viendo la imagen Donde poder comprar los juegos digitales para Playstation Mejor precio y confianza absoluta Amigos, esto ha sido todo Me despido Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias!